¡Cordial saludo! Bienvenidos una vez más a su programa DR Piña, programa dedicado a la propiedad intelectual en algunos aspectos relacionados con las industrias creativas y del entretenimiento, también las industrias culturales obviamente en el día de hoy hablaremos de Harry Potter, una saga de libros que hizo muy famosa a la escritora británica J.K. Rowling estoy seguro que este programa les va a gustar porque analizaremos aspectos importantes que tal vez los fans de esta saga no conocen con el fin de acercarnos un poco a los derechos patrimoniales específicamente en la literatura hoy hablaremos de la propiedad intelectual en los libros de Harry Potter los derechos patrimoniales son la facultad exclusiva que le permiten al autor controlar los distintos actos de explotación económica de la obra sea que el autor explote directamente la obra o que como es lo usual autorice a terceros a realizarla y participe en esa explotación obteniendo un beneficio económico desde el lanzamiento de la primera novela Harry Potter y la pieza filosofal en 1997 la serie logró una inmensa popularidad críticas favorables y éxito comercial alrededor del mundo para julio de 2013 se habían vendido entre 400 y 450 millones de ejemplares de los 7 libros que los ubican como la serie de libros más vendida de la historia y los cuales han sido traducidos a más de 65 idiomas entre los que se incluyen el latín y el griego antiguo el séptimo y último libro Harry Potter y las reliquias de la muerte fue lanzado mundialmente en inglés el 21 de julio de 2007 mientras que en español se publicó el 21 de febrero de 2008 la editorial Bluesbury Publishing tiene los derechos de publicación en inglés para el Reino Unido y el resto de Europa mientras que la editorial Scholastis los tiene para Estados Unidos y las editoriales Salamandra los tiene para el idioma español y su distribución para España, Hispanoamérica el éxito de las novelas ha hecho de la marca Harry Potter una de las más exitosas del mundo con un valor de 15 mil millones y a Rowling la primera escritora de la historia en alcanzar los mil millones de dólares en concepto de ganancias gracias a su trabajo en 2005 fue la novena persona con el ingreso anual más alto del mundo en 1999 la productora de cine Warner Bros adquirió los derechos para adaptar los 7 libros a una serie de películas convirtiéndose con 8 películas realizadas en la franquicia más exitosa del cine en concepto de recaudación en taquilla la Warner Bros también es titular de los derechos sobre la venta de artículos con las marcas de Harry Potter en todo el mundo esto es reproducciones de los personajes, la banda sonora y otros productos la empresa repartió los derechos entre sus licenciatarios para su uso alrededor de 400 productos diferentes reforzando así la marca entre todos en los primeros años 2000 J.K. Rowling terminaba de escribir la novela que la haría mundialmente famosa Harry Potter en ella un adolescente creado entre moguls descubría que era un mago y era trasladado al sorprendente mundo de Hogwarts aunque terminó convirtiéndose en un fascinante universo lleno de detalles y personajes lo cierto es que la estructura básica de la saga siempre ha existido en la literatura lo que ha dado lugar a confusiones y acusaciones de plagio una de las que más ha llamado la atención es la leyenda de Ralph y los moguls una novela escrita por Nancy Stouffer que se centra en la vida de Larry Potter un joven que vive en un mundo de los moguls que son pequeñas criaturas que cuidan a niños huérfanos el nombre del protagonista no es la única similitud también aparece una Lily que es la mejor amiga de Potter y la autora afirma que las ilustraciones de ambos libros son muy parecidas dada la coincidencia de los nombres y algunos aspectos de la novela Stouffer demandó a Rowling en 1999 por haber plagiado su obra sin embargo según informa la web Papel en Blanco Stouffer terminó siendo condenada a pagar una multa de 30 mil dólares por fraude y falsedad documental al parecer la escritora había modificado algunas partes de la leyenda de Ra y los moguls para que se pareciera más a Harry Potter los libros han dado lugar a toda una gama de otro tipo de obras e imitaciones derivadas y legítimas por ejemplo en Rusia los libros de Tanya Grotter escritos por el autor ruso Dmitry Jemets hablan de una huérfana con semejanzas intencionales a Harry Potter a pesar de su reputación en Rusia y de los muchos libros que generó la serie no está disponible en traducción al inglés por ser considerado una violación a los derechos de autor los abogados de Dmitry Jemets alegaron que Tanya Grotter era una parodia de Harry Potter lo cual constituye una excepción a la infracción de los derechos de autor sin embargo eso no fue un argumento suficiente para que prosperara su defensa el autor de esta obra describe sus libros como una respuesta cultural rusa al enorme interés que el público en general ha tenido con los libros de Harry Potter razón por la cual Tanya Grotter es distribuido de manera legal en Rusia aunque no esté permitido en países como Randa que fue donde finalmente J.K. Rowling presentó una demanda obteniendo un fallo a favor en este país también está prohibida su distribución al igual que en varios países de Europa aunque dicen que existen mil copias traducidas que se llevaron a Holanda desde Bélgica ilegalmente las cuales se agotaron rápidamente no se tiene conocimiento de que J.K. Rowling haya demandado por este hecho sin embargo varias parodias de Harry Potter están actualmente en circulación y sus autores no han recibido ninguna notificación judicial como el Barry Trotter y la parodia desvergonzada de Michael Herbert del que se han vendido más de 700 mil copias su talento creativo ha convertido a J.K. Rowling en una de las mujeres marcas del mundo no obstante ha sido el sistema internacional de derechos de propiedad intelectual que le ha permitido introducir esta creatividad en las redes mundiales editoriales y del espectáculo lo que ha llevado de la pobreza a la abundancia Harry Potter no es solo un cuento para niños es una historia llena de magia sobre los poderes de transformación de la creatividad y la propiedad intelectual recientemente se estrenó Voldemort, los orígenes del heredero una película de fantasía italiana dirigida por Gianmaria Pesato con Stefano Prestia como productor ejecutivo es una precuela no oficial creada por fans de la serie de películas de Harry Potter ni la cadena One of Rose ni J.K. Rowling la autora de la saga de Harry Potter están vinculados con la producción el tráiler oficial se lanzó en Facebook y Youtube en junio de 2017 el primero de diciembre de 2017 el tráiler final se lanzó en Youtube y alcanzó en dos días las 30 millones de reproducciones la película no fue lanzada en cines pero está disponible de forma gratuita en Youtube desde el 13 de enero de 2018 la película no pudo distribuirse comercialmente debido a que Warner Bros. acusó a sus productores de infligir sus derechos de autor pues crearon una obra derivada de una ya existente teniendo en cuenta que dicha corporación es dueña tanto de los derechos fílmicos de las creaciones de J.K. Rowling como de la marca Harry Potter si bien Voldemort había comenzado a filmarse en 2015 el primer tráiler apareció en 2016 junto con una campaña en el sitio web kissterstar.com para recaudar fondos con el objetivo de terminar el proyecto ante la popularidad de sus avances J.K. Rowling y One of Rose llegaron al acuerdo de que la primera conservaría la película solo si no se lucraba de ella es por eso que la han colgado en Youtube el 13 de enero de 2018 y pues no reciben ningún dinero por su distribución espero que este programa haya sido de su agrado pueden dejarnos sus comentarios que son muy valiosos para nosotros de igual manera en los créditos finales encontrarán como contactarnos por si tienen alguna duda acerca del contenido que hoy pudieron observar que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad que si visitamos en телефон ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.